Vamos a poner esto desde el principio, le voy a pedir por favor al equipo que nos grabe, no vaya a la parte pasada, ahora que hablábamos de trolls, mire, me enferma saber que le sigan dando el micrófono a juniors como Pedro Ferriz y Jal, hombres bebés que probablemente no saben ni cómo cambiar una llanta o preparar una quesadilla, pero que nos los han impuesto tanto en el empresariado como en la política y en los medios, siempre muy a la de agüevo, muy a la de agüevo por sus apellidos de alto pedorraje, por sus familias, pero nunca, nunca por su creatividad y mucho menos por su talento genialidad, circunstancias que son para ellos inexistentes. Insisto, no dudo que estos petardazos como Pedro Ferriz y Jal hayan ido a las mejores escuelas, a las mejores escuelas privadas de México y probablemente en el extranjero, pero de eso a que verdaderamente sean los personajes que los mexicanos necesitamos al frente de nuestras gerencias, nuestros puestos políticos, nuestros noticiarios, pues eso sí es muy cuestionable y mire, incluso entre los juniors y hombres bebés hay niveles y por supuesto que algunos tendrán más éxito como el pseudo periodista Carlos Lórez de Mola, mejor conocido como Lor Montajes por precisamente la serie de montajes que ha realizado y aceptado por algunos, incluso ha ofrecido disculpas, siempre se lo comento yo aquí en Sin Censura, y cuyo padre pues es otro junior al que le crearon una personalidad inexistente en lo político y como periodista, también cuyo abuelo pues fue un gobernador de Yucatán con muchas irregularidades en su haber, por cierto, mientras que otros pues sí serán más fracasados, más mediocres como Pedro Ferriz y Jal, también un junior hijo de otro junior, igual de abyecto que él y nieto de un señor que mire, embruteció la mente de muchos mexicanos con sus programas sobre lo paranormal y los extraterrestres, y digo fracasados, porque mire, por ejemplo, Loretito, a base de sus montajes y de muy, muy importantes contactos, consiguió consagrarse como una de las caras más reconocidas de esa fábrica de mierda llamada Televisa, mientras que el pobre Pedrito, pues nomás llegó a conductor de Estrella, de donde lo corrieron por cuestiones personales que usted seguramente ya conoce, y que honestamente pues no viene al caso, ¿verdad? Sí, Estrella, mire, si usted vive en México, no sabrá tal vez de esto, pero si ya de por sí los medios de habla hispana acá en los Estados Unidos son una pinche porquería que evidentemente no respeta a sus audiencias con el más infame de los contenidos basura, ya saben, narcoseries, taranovelas, reality shows muy, muy vulgares, programas donde prevalece la violencia y el contenido sexual, bueno, pues Estrella es el peor, peor, peor de todos, el más chafa, y hasta ahí corrieron a Pedrito, a Pedro Ferriz Ijar, hoy ahí anda pidiendo limosna en medio corporativo que le dé chance, y eso es muy fallida en redes sociales, desde donde me dedicó un tuit, o un ex, ¿no? O X para el caso, preguntando que quién chingados soy, no sé si lo puedo poner por ahí donde habida el tuit, ¿no? Se ve muy lejos, pero al final pone, who the fuck is, y quién chingados soy, ¿no? Algo que, mire, al contrario de ofenderme, me honra, pues los verdaderos periodistas no deberíamos ser famosos, ni deberíamos ser la nota del TV Notas, ¿verdad, Pedro? Sino que debemos, pues, mantener siempre un bajo perfil, pues, insisto, nosotros no somos la noticia. No le cuento a Pedro, ¿eh? Ese güey me vale madres. Pero sí tengo que confesarle a usted, que nos ve y nos escucha aquí en Sin Censura, que efectivamente trabajé durante casi dos décadas en los medios corporativos, en donde, por ejemplo, como jefe de información de Azteca América, teníamos que escribirle el prompter a hombres bebés como Pedro Ferriz Ijar. Bueno, ahí no era él, ¿no? Pero había otros hombres bebés como Pedro Ferriz Ijar, así como él, muy, muy ignorantes, muy escasos, muy limitados, pero que, pues, ni modo, nos los ponían como conductores a leer como tarados y a torturarnos con sus horrendos y a veces hasta violentos desplantes de diva. Saludos a Roberto Ruiz. Pero bueno, como le comentaba en redes sociales a Pedro, mi respuesta a su pregunta de quién chingado soy, pues, es alguien que nunca, nunca se pondría pantalones de piel. Y bueno, con esto le voy a decir a usted que vamos a irnos a una pausa muy, muy corta aquí en Sin Censura. Recuerde que vamos a enlazarnos ya en cuestión de minutos al programa En Forma con Vicente Serrano. Bueno, doña Ceci, en estos momentos, en nuestros chats, le está poniendo el vínculo para que usted le dé clic ahí en nuestras principales pantallas, en nuestros principales canales, para que no se no se separe de esta transmisión. Mire, usted que se conecta en los más de once mil personas en estos momentos, por favor, denle clic en estos vínculos, en estos links y lo va a llevar a la siguiente transmisión a la que nos estaremos uniendo en cuestión de minutos para llevarle aún más información. Vamos a hablar, pues, de la falta de credibilidad ahora, esa falta de credibilidad ahora en la oposición que se queja y se rompe las vestiduras por el presupuesto, pero que tiene ahí a Xochitl Galvez haciendo bromas sobre panochas. Y lo hizo ella, ¿no? Yo lo estoy citando, ¿eh? Lo vamos a platicar unos momentos más, vamos a platicar de cómo, pues, Margarita Zavala se desesperó y cómo es que Gerardo Fernández Noroña le puso una, como la que le puso César Gutiérrez Priego a Marietto, de perrito bailarín, pero a la oposición. Unos momentos más, píquele, por favor, ahí. Ahí nos vemos en unos momentos más en caliente.